Unas elecciones sorpresivas y diferentes son las que vivimos ayer y nos dejaron estas peculiaridades. Una señora al parecer un miembro de mesa no tuvo una mejor alternativa que bajarse de mascarilla, echar un poco de saliva en sus dedos y realizar el contigo de las actas de votación. ¿Y el virus dónde quedó? En este otro vemos a una ciudadana quejarse de manera enérgica ante la denuncia de cédulas marcadas de manera anticipada en beneficio del partido Fuerza Popular. En este otro vemos como una señora decide pagar lo que serían 100 soles a una joven para que accediera a ser miembro de mesa. Todo esto ante la vista y paciencia de todo el público. Finalmente, un joven habría fingido desmayarse para no ser obligado a ser miembro de mesa. Para muchos, su actuación tuvo un bajo poder de convicción. Esto es lo más pintoresco en una jornada tan histórica como particular. Los peruanos nos acercamos a las ánforas y en unas horas elegimos nuestro destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!